Vamos ahora con unos animales más bonitos todavía. Sí, y no tiene por dónde meter la mano este animal. Es un perrito. Liz Parrotín está aquí con nosotros y nos va a explicar qué son esos alimentos que no deberíamos de darle a nuestros animalitos. Porque yo creo que venimos de una cultura en donde, pues, las sobras, todo lo que comimos hay que dárselo porque seguramente los veterinarios lo único que quieren es que uno les compre sus croquetas y entonces por eso andan inventando cosas. Así que de una vez por todas, bienvenida para que tú nos cuentes la realidad. Sí, bueno, o sea, es importante saber que hay alimentos en casa que pueden ser tóxicos, alimentos y plantas, que mucha gente no sabe que al dárselos les están haciendo un daño, ¿no? En vez de, a lo mejor tú lo haces como por consentirlos, por, ay, bueno, es que mira cómo me ve con su carita de perrito. Pero realmente, o sea, podemos a futuro hacerles un daño. No siempre es como inmediatamente el problema. O, por ejemplo, ¿cuáles no podría comer? Por ejemplo, el chocolate tiene una toxina que se llama teobromina y esa toxina afecta gastrointestinal y a sistema nervioso. A ver, vamos a hacer la prueba, vamos a darle un chocolate. Ay, no, 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 estoy bromeando, tranquilo. Entonces, es importante lo que acabas de decir, porque hay gente que dice, ay, pues yo le he dado chocolate y no le ha pasado nada. O muchos niños también, cuando hay niños en casa, a veces no sabes qué le están dando y llegan a... No, es que no sabía en consulta. O sea, los más peligrosos, diríamos, sería el chocolate. El chocolate. ¿Cuál otro sería muy peligroso? La cebolla y el ajo, lo que hacen es que causan anemia hemolítica. ¿Qué? Eso quiere decir que destroza los glóbulos rojos y puede haber diarreas, bolina con sangre. Entonces, es muy importante evitar muchísimo eso, ¿no? El aguacate también es súper tóxico, desde la planta hasta la carnita, la cáscara, todo. Y el hueso puede ser causa de obstrucción. El hueso, es muy común eso, ¿no? Que le dan el huesito que queda de la carnita. Sí, los huesos pueden causar, por ejemplo, los huesos que les dan luego la pata de pollo o así, pueden causar obstrucciones, pueden causar que se rompa el intestino y causar problemas más severos. Además, esos huesos son más fáciles de romper y también se les pueden clavar, ¿no? Sí, pueden desgarrar varios órganos. Entonces, sí, es muy, muy importante evitar como cualquier tipo de hueso. Y las uvas, por ejemplo, causan insuficiencia renal. No, no. En el segundo, pero sí después de seguirse las dando por mucho tiempo. O sea, no quiere decir que si ya mi perro se comía ahorita una uva, voy a estar pensando que se me va a morir. Insuficiente renal. Claro, pero sí con el tiempo. Los lácteos, yo he visto muchas personas que les dan queso. Ay, es que no quiere comer nada. Y mira, lo único que come todo el día es queso oaxaca. Pero mira qué bien se lo come. Hay alimentos que... O le chitan los cachorritos también. Sí, bueno, la propiedad de la leche materna de un perro a la de vaca o la de humano o así, son súper diferentes. Entonces, realmente, a los cachorros, si les das leche de vaca, no se nutren como deberían. Ok. Entonces, muchos perros no producen suficiente lactosa, que es la enzima que degrada la leche. Y eso puede causar diarreas y vómito. Pero no todos los perros reaccionan igual a la leche. Ok. O sea, tienes que también tú observar cómo es tu perro y qué tan sensible es a ciertos alimentos. ¿Cómo sé si le dio una alergia? ¿Cómo sé si algo le cayó mal? Por ejemplo, perros alérgicos generalmente empiezan a rascarse. Ok. Empieza a haber mucha caída de pelito. Algunos, cuando son casos... ¿Qué comí yo, doctora? ¿Qué comí yo, doctora? Es que me han traumado donde veo perritos comiendo pasto y luego vomitando. ¿Esto qué? ¿Lo debemos dejar que lo hagan o qué pasa ahí? Pues no lo puedes evitar porque es un comportamiento canino. O sea, mucha gente dice, ay, es que lo hace para purgarse y así. Entonces, realmente, no les causa gran daño mientras no el pasto esté así como fertilizado. Ok. O que ya hayan fumigado. Sí, no saben. Segunda pregunta es muy breve. La perrita que tenemos en Abascalientes se come su propia popó. Eso es normal también. Bueno, en algunos perros sí es normal, pero depende mucho. Porque puede ser, por ejemplo, por deficiencias alimentarias y otras pueden ser como perritos con mucho nerviosismo, mucho ocio, mucho aburrimiento. Es muy nerviosa, mi perra. No le das de comer y no la tratas bien. También depende si se la comen fresca o se la comen seca. La refrigera y se la va echando poco a poco. Porque esa no es la comida que definitivamente pensábamos en darle. Mil gracias, Liz. Gracias por habernos acompañado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!